Invertir en nogales y cerezos suena raro, pero cada vez es más habitual en nuestro país. La empresa Bosques Naturales ha vendido más de 300.000 árboles que planta y cuida en fincas de Cáceres, Toledo y Girona. El precio de cada árbol, alrededor de 500 euros. El árbol, el suelo alquilado, el proceso de cultivo, el seguro contra incendios y, lógicamente, la comercialización final del producto que es la madera. El árbol se puede escriturar y su propietario conoce por coordenadas el lugar exacto donde se encuentra. Su rentabilidad se mide en función del precio de la madera y de su crecimiento natural. Así, según los responsables, se evita la sobrevaloración. Cualquier persona con una cinta métrica puede comprobar cuánto ha crecido su árbol año a año y puede comprobar también el precio de la madera en el mercado internacional, pues desde preguntar a un almacén de maderas, comprobarlo en internet. Más común es la práctica de arte y naturaleza. Vende obras originales como esculturas, cuadros e iconos que, posteriormente, pueden ser revendidos. Su autenticidad está certificada y sus beneficios firmados de antemano. Como ejemplo, una serigrafía de Manolo Valdés. Nosotros empezamos a comercializarla, quiero recordar, entre 2.500 y 3.000 euros. La última factura que he visto de venta está en 7.500. Si yo pacto con el cliente que dentro de tres años la voy a vender con unos beneficios de un 8%, de un 10%, te puedo asegurar que la empresa aún así te gana. Hacienda investiga a las dos empresas por su posible relación con la estafa filatélica. El presidente de Arte y Naturaleza fue empleado de Afinsa años atrás. El de Bosques Naturales es hermano del presidente de Forum.